En labores de indagación son detenidos dos hombres por el delito de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años en el municipio de Curumaní. Un grupo especializado de la seccional de investigación criminal, Sijín, luego de recibir denuncias por parte de sus víctimas, en este caso menores, inicia las labores investigativas, entrevistas, reconocimientos a retratos hablados, con el fin de ubicar e individualizar a un par de individuos, los cuales habrían vulnerado los derechos de dos infantes. Dentro de esta investigación se logra la ubicación en la carrera 17A con calle 12 del barrio La Feria Curumaní del señor Jorgen Guerrero, de 38 años, solicitado por el delito de acceso carnal violento requerido por la Fiscalía 19 seccional de Curumaní. En esta búsqueda simultánea, en este mismo lugar y mediante información de fuente humana, se localiza en la calle 3 entre carreras 11 a Jesús González, de 38 años de edad, el cual presenta una orden de captura emitida por la Fiscalía seccional 19 de Curumaní por el delito de actos sexuales con menor de 14 años.